Bueno, Damián, en este momento donde por ir el equipo viene de perder dos partidos seguidos, ¿hasta qué punto es importante las maneras y hasta qué punto es importante el resultado, para tratar de cortar esta mínima racha? Sí, sabemos que es un proceso nuevo, sabíamos que nos iba a costar un poquito la adaptación, pero bueno, mañana tenemos un lindo partido con el puntero del campeonato, así que es muy motivante, ojalá que salgan las cosas bien y traigamos algo de allá que sería bueno para arrancar, ¿no? Damián, buen mediodía. A propósito de San Lorenzo, ¿qué tipo de partido te imaginás mañana, más allá de que marcas que viene el puntero, que tiene grandes jugadores, que quizás por ser local y demás estaría como un poco más obligado que ustedes, pero ¿qué tipo de partido te imaginás mañana? No, bueno, un partido muy complicado, creo que tenemos que estar atentos, achicar el margen de error y bueno, estar preparado para las ocasiones que tengamos, no desperdiciarlas, creo que va a salir un partido muy intenso, bueno, ojalá que podamos ser protagonistas y podamos hacer un gran partido mañana. Damián, ¿qué han visto del rival? Es un equipo que llega puntero, que llega bien, va a jugar como local y ustedes llegan lastimados, ¿cómo lo han verificado? ¿Cómo lo han hablado una semana? Sí, sabemos que San Lorenzo tiene un plantel muy amplio, los que jueguen creo que vienen haciendo las cosas bien, pero bueno, nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros, en lo que venimos trabajando, la verdad que el técnico nos da el apoyo, nos deja libres para jugar y bueno, ojalá que mañana podamos hacer un gran partido. Sobre todo, uno nos manda cuenta cómo analiza el grupo, más allá de los resultados, el partido o la situación en el momento, justamente en este arranque que por esta vez nadie esperaba, ¿cómo lo analizan? ¿Qué autocrítica hacen? Bueno, como te decía recién, hay que chicar los margens de error, creo que este está más concentrado que nunca, entregar un plus, que bueno, mañana es lindo, como te decía, porque jugamos contra el puntero, así que nada, creo que el grupo está bien, está más unido que nunca, creo que la humildad siempre la tenemos y bueno, ahora hay que agachar la cabeza y darle para adelante. Damián, ¿cómo se explica hoy para bajar? El que no está con el alta médica, no está para jugar, pero él pidió acompañarlos a ustedes. Bueno, eso va al grupo, creo que es un grupo humano muy bueno, somos muy unidos y bueno, creo que tiramos todo para del mismo lado, ojalá que mañana podamos hacer un buen partido y nos merecemos ganar, así que ojalá que pueda salir todo bien. Damián, con este sistema de 4-5-1, del 4-4-1-1, ¿qué se busca específicamente? Quizá bajarle el ritmo a San Lorenzo, pobrarle la mitad de la cancha como para que no trate de dominar la pelota o que le cueste por ahí entrar, ¿qué creo que se busca con esta idea futbolista? Sí, se trata de ganar la segunda pelota, la mitad de la cancha, sabemos que tienen jugadores de buen pie que son dinámicos, y bueno, presionar un poco más arriba y nada, esperemos que salga todo bien porque lo venimos trabajando, así que nada, concentrado para mañana. En la previa de los partidos con San Lorenzo siempre a veces se apunta a las dimensiones de la cancha, por tu posición, por lo que uno sabe cómo le gusta también pasar al ataque, es una cuestión a tener en cuenta con tu compañero que juega adelante o es relativo? Sí, la cancha es muy amplia para los dos, creo que se va a sentir si el equipo está largo, si no estamos cortos, las líneas tienen que estar juntas, y nada, ojalá que, como te decía, hacer un buen partido, plantearnos lo bien, estar bien juntitos y bueno, las que nos quedan poder concretar. También a tu medio de opinión, ¿qué le puede dar el chico Comas al equipo? Bueno, tiene buen manejo, creo que es un chico que viene trabajando con nosotros, tiene el respaldo de nosotros, de los compañeros, y bueno, ojalá que salga todo bien. ¿En cuanto a jugar, en principio, un 4-4-1-1, en tu posición no influye o sí? No, 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 creo que, como te decía, las líneas tienen que estar juntas para ser un equipo corto, sabemos que si le regalamos espacios a San Lorenzo por ahí lo podemos sufrir, entonces tiene que ser un equipo corto.